Música Nos encontramos ubicados aquí en el río Bicucuicito del municipio Sucre. La problemática principal que nos está afectando a toda la comunidad aledaña al río es la contaminación y degradación del recurso agua, ya que las personas que ven por acá cerca no cuentan con una orientación ambiental adecuada, entonces ellos toda la basura que generan la arrojan al río y eso nos está afectando a toda la comunidad, dándonos enfermedades y ya que no tenemos el abastecimiento de agua que teníamos antes. Como pueden observar toda la basura, como bolsa, papel, cauchos, televisores, asientos de motos, vidrios, plásticos, también animales muertos arrojan a las personas al río y eso nos está afectando a toda la comunidad. También hay otro factor como es la tala y la quema, que los mismos habitantes provocan alrededor del río. Como pueden observar, los mismos vecinos no se dan cuenta que esto les afecta de gran manera. Marlene y Palma ¿El río Bicuicuicito de qué manera le afecta? Sí me afecta porque vivimos a las orillas del río, cuando botan basura, cuando crece el río. ¿Cree usted que el río, a través de la contaminación, ha generado enfermedades? Yo creo que sí. Muchos mosquitos y a algunos niños por aquí les ha dado mucha guerrera. Ok. ¿Hacia dónde van los desechos y residuos sólidos que usted genera? A la seda. En su opinión, ¿qué haría para la conservación y protección del río Bicuicuicito? Bueno, que no echáramos basura, que le sembrábamos arbolitos por la orilla del río. Gracias. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Suleña Hidalgo. Le venimos a hacer unas encuestas referente a las problemáticas que estamos presentando del río Bicuicuicito. ¿El río Bicuicuicito de qué manera le afecta a usted? Este, nos afecta porque vivimos al caudal del río, ¿verdad? Y no tenemos ningún muro de protección, ni ninguna cosa que nos proteja de él. ¿Cree usted que el río, a través de la contaminación, ha generado enfermedades? Sí, muchas. ¿Como cuáles? Este, diarrea, dengue, enfermedades en la piel y muchas otras. ¿Hacia dónde echa la basura que genera usted en su casa? ¿A la sed urbana o directamente al río? A la sed urbana. ¿En su opinión, qué era usted para la conservación y protección del río Bicuicuicito? Bueno, se le pediría a la gente gubernamental y a la asociación de vecinos que hagan las gestiones para construir el moro de contección. ¿Y el río Bicuicuicito de qué manera le afecta? Cada vez que el río crece, el río se mete y llega hasta el patio de la casa, y abarca y se mete y llena todo eso de barro. ¿Cree usted que el río, a través de la contaminación, ha generado enfermedades? Sí, nos trae tos, grites, hay muchos por aquí y diarrea. ¿Hacia dónde va la basura que usted genera? ¿Hacia el aseo urbano o al río? Hacia el aseo que siempre pasa los martes y los viernes. En su opinión, ¿qué haría para la conservación y protección del río Bicuicuicito? Bueno, pues, primero para que se haga un muro para que el río no se siga metiendo. Bueno, gracias. A raíz de todos estos componentes que vienen afectando al agua, ya los habitantes de por acá cerca acabaron con todo lo que era la fauna acuática. Ya aquí no encontramos de ninguna especie porque el río está altamente contaminado. El río se encontraba cubierto de guafas a su alrededor. Luego los habitantes han cortado y han desaparecido las guafas. Esto ha generado que el río en sus crecientes se desborde. Por lo tanto, como pueden observar, se han llevado los patios de sus casas. Los vecinos cada día se aterran por esta situación sin entender que es causa de esto. Gracias. 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 Gracias.